La gestión de todos los servicios públicos, la mejora de la calidad de vida, ocuparnos de los problemas concretos que tienen todos los ciudadanos. Es incompatible crecer en términos económicos, en términos de empleo y en términos de riqueza si al mismo tiempo no somos capaces de crecer en términos de calidad de vida. Es incompatible pretender atraer talento si no damos las condiciones adecuadas para que ese talento pueda desarrollar su vida en la ciudad de Madrid. Es incompatible retener población si no somos capaces de darle a la población de Madrid los servicios que en todo momento merece. Y, por tanto, la gestión ligada a los principios y convicciones que nos guían en el Partido Popular nos permite dar una respuesta rápida y satisfactoria a todos los problemas que en su día a día tienen los ciudadanos. Entiendo que estos son el camino adecuado para poder sacar adelante el mayor reto al que nos hemos enfrentado en nuestra época reciente, como es superar las consecuencias sanitarias de la pandemia y afrontar una recuperación económica y social de una crisis que, desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, no se había producido en nuestro país desde la Guerra Civil en el año 1936-1939. Y, para esto, lo que necesitamos –y con esto concluyo– es lo que he dicho al principio de mi intervención. Presidente, gana las elecciones y hazlo lo antes posible. Muchas gracias. ¡Gracias!